El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó en su reunión semanal diversas inversiones en materia educativa, entre las que se encuentran las de 3 millones de euros en mejoras y adecuación del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal y en el Centro Integrado de Formación Profesional Virgen de Gracia. Las obras de mejora energética y de adecuación del Conservatorio Pablo Sorozábal con un importe de casi 2 millones de euros, así como la implementación de su eficiencia energética. Para realizar esto último se van a cambiar los aislamientos de las fachadas y de los techos, se mejorará la eliminación y la ventilación del centro y se instalarán placas fotovoltaicas. Por otro lado, la obra del Centro Virgen de Gracia se trata de la rehabilitación y reforma del inmueble en su conjunto. Esta optación dotada de más de un millón de euros se abrirá para mejorar los talleres, pintar algunas aulas o mejorar la accesibilidad de ciertos espacios. Por otro lado, la Junta del Gobierno Local en su última reunión aprobó la memoria valorada de sustitución del sistema de climatización y adecuación de espacios del Centro de Salud del Villar de Puerto Llano por un importe total de 9.000 euros. En el informe de los técnicos se hizo constar que tras una inspección en la instalación se detectó que la instalación dispone de cuatro unidades de aire acondicionado tipo split de pared, solo frío, en un estado de rendimiento bajo debido a la falta de carga refrigerante de las mismas. Con el fin de cumplir el reglamento sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, es necesaria una actuación de los equipos. Tras hacer un estudio de la instalación y con el fin de cumplir las exigencias del confort térmico e higiene de instalaciones térmicas en los edificios, así como mejorar el funcionamiento y rendimiento de la instalación, se realiza la propuesta de una instalación de bomba de calor centralizada con la distribución del aire mediante conductos, logrando un ahorro de energía eléctrica y mejorando así el confort térmico de toda la instalación. El objetivo de la memoria aprobada es la definición y valoración de las actuaciones y las gestiones necesarias para llevar a cabo la reparación e instalación de bomba de calor por conductos en el Centro de Salud del Villar de Puerto Llano y adecuación de espacios.